Saludos melomanos y bienvenidos a Lado B. Soy Mauricio y hoy vamos a platicar de bandas españolas que merecerían más reflector. Hace un par de semanas saqué un video platicando de 10 bandas mexicanas que merecerían más reflector. Ese video lo hice en colaboración con Marco Zapata, quien es un miembro oficial de Lado B, platicando en el grupo de WhatsApp que tenemos de todos los miembros oficiales del canal. Surgió ese tema y le pedí a Marco, siendo un gran conocedor de la música mexicana, que si podía ayudarme a platicarles a todos de 10 bandas mexicanas que en su opinión merecerían más reflector. Quiero seguir con el tema en esta ocasión de bandas españolas que merecerían más reflector. Obviamente yo no tengo tanto conocimiento de la escena musical española, entonces una vez más le pedí la ayuda a uno de los miembros oficiales de Lado B. En esta ocasión es José, quien tiene un canal de YouTube que se llama All Records Never Die. También es miembro oficial del canal y también platicando en el grupo de WhatsApp salió el tema y sabiendo que él conoce muy bien la escena musical española, le pedí que si me podía ayudar en este video recomendándonos bandas españolas que en su opinión merecerían más reflector. Y bueno, aprovecho por invitarlos a que sigan el canal de José, All Records Never Die. Les voy a dejar la liga a su canal en la descripción del video. Y antes de continuar, los invito a todos a que se suscriban a Lado B si aún no lo han hecho. Ya llegamos a 50 mil suscriptores, un millón de gracias a todos. Sé que por ahí les debo un par de videos especiales por haber llegado a ese número de suscriptores. Ya pronto los voy a sacar. Y entonces, sin más preámbulo, los dejo con José de el canal All Records Never Die, que nos va a platicar de bandas españolas que en su opinión merecerían más reflector. Hola a todos, saludos a todos los seguidores del canal Lado B. Antes de nada quería dar las trazas a Mauricio por darme la oportunidad de participar en su canal. Mauricio me ha encomendado la difícil tarea de elegir algunas bandas que yo crea que necesiten más foco o más reflector, como él dice. Esto ha sido un poco complicado porque cuando escuchas mucha música y tienes algunas bandas tan interiorizadas, piensas que todo el mundo las conoce. Entonces lo que he hecho ha sido hacer un pequeño listado y luego ir hablando con amigos que también escuchan música, pero quizás no tanto como nosotros. Y aquellas bandas que ellos conocían las he ido descartando y las que no las he incluido en este listado. Así se han quedado fuera bandas como Viva Suecia y Guardia de Bogotá, que están teniendo mucho impulso en los últimos meses. La primera de esas bandas sería Tundra, que es una banda de rock progresivo e instrumental madrileña formada en 2007. Una banda cuyos temas son muy intensos y potentes. Unas guitarras tan presentes que hacen olvidar que no hay voces en los temas. Tienen publicado hasta la fecha ocho discos como Tundra y un noveno como Esquerra, que fue un proyecto con el cantador El Niño del Che. Recomiendo mucho escuchar a Tundra en directo porque tienen unos directos muy inmersivos. En ocasiones se apoyan de elementos visuales como fotografías para complementar esas experiencias. Y os recomendaría para entrar en el universo Tundra el disco 2 y el disco Hex. Si os gusta bandas como Moway, claramente Tundra os encantará. La siguiente de las bandas es una banda que he dudado mucho en meter porque últimamente sí que está empezando a tener todo el reconocimiento que ellos merecen. Son los Derby Moteleta Burrito Cachimba, aunque todavía necesitan que tengan un poco más de foco. Es una banda sevillana formada hace apenas cinco años. Mezclan el rock andaluz con el flamenco, con el rock progresivo, incluso con el stoner. Esto es una mezclanza que ellos denominan Kinky Delia. Tienen un directo muy potente, unos temas muy potentes. Os recomiendo mucho también que los veáis en directo porque también tienen un directo súper potente. Su primer álbum homónimo también incluía uno de mis temas favoritos, Aliento de dragón. Y los Derby Moteleta Burrito Cachimba os podrá gustar si os gusta Lex Zeppelin, si os gusta Triana, si os gusta Smas, o si os gusta sobre todo el rock andaluz. La siguiente banda, Avalina, es una banda madrileña formada en el año 2001, aunque fue en 2004 cuando publicaron su primer álbum, Un Colors Sound. Un álbum que lo grabaron en su propia sala de ensayos. Hacen un rock muy intenso, muy directo, un rock sin concesiones. Han publicado hasta la fecha, sin error por mal, diez álbumes. El último fue publicado en el año 2023, que de momento es el último porque a finales de 2023 anunciaron que es el 2024, harían gira 20 aniversario y se separarían de momento. Os recomiendo que si tenéis la oportunidad en esa gira, vayáis a verlos porque tienen también un directo muy potente, muy intenso. Y para empezar a escuchar Avalina, yo os recomendaría su disco H y también su disco Máquinaria, que ha sido el último disco publicado hasta la fecha. La siguiente banda a destacar sería Anaut, que es el proyecto musical del músico conservatorio de jazz Alberto Anaut. Es una banda que mezcla el soul, el jazz, el limón, el blues. Hasta la fecha han publicado tres álbumes, el último de 2018, Hello There, que es uno de mis favoritos de la banda. Y aunque últimamente no sean muy prolíficos con temas de Anaut, sí que siguen haciendo conciertos de vez en cuando. Alberto Anaut aparte tiene otro proyecto paralelo llamado Combo Paraíso, que es un mezcla también el soul y el ritmo en blues, que en breve sacará un nuevo disco. Si te gusta el jazz, el soul y el ritmo en blues, te gustará tanto como Anaut como como Paraíso. Pasamos ahora a LA, que es el proyecto del músico mallorquín Luis Alberto Segura. Un proyecto en el que mezcla el rock, el indie, el folk, un sonido muy americano que en ocasiones llega a recordar a Pearl Jam. Ocho álbumes a sus espaldas, creo que deberían haber garantizado una mayor proyección. Son conocidos a un nivel más local, pero creo que deberían ser más conocidos internacionalmente. Mi álbum favorito de LA sería Gemini Hell. Y si te gustan bandas americanas tipo Pearl Jam, estoy seguro que LA te gustará. Seguimos con La sonrisa de Julia, con un sonido indie rock muy personal. Se formó en el año 2001, aunque hasta el 2004 no sacaron su primer disco, que además incluía uno de sus mayores éxitos, Llevo tu voz. La banda ha tenido dos etapas en su carrera, la primera hasta el año 2013, en el que publicaría en su álbum El viaje de Sonámbulo. Y tras la gira de este álbum se separarían durante apenas cinco años y en el año 2018 volverían a juntarse, volverían a grabar nuevos temas, sacarían disco. Y al día de hoy están inmersos en su gira 20 aniversario y hace apenas unas semanas sacaron otro tema nuevo con el que posiblemente vayan a sacar un nuevo disco. Si te gustan bandas como Sidoní, La sonrisa de Julia te encantará. La siguiente banda es una de mis favoritas últimamente. Tiene un solo álbum y un segundo álbum en directo. Es la banda de Sería Mastodonte. Es la banda formada por Asir Echendía, que es un actor y músico español. Y Enrique Bárbaro, que es un músico español también. Es una banda que mezcla el pop, el rock, la música electrónica. Aparte tiene unos directos espectaculares en los que se mezcla también el teatro, el cabaret, elementos visuales. Se nota mucho la mano de Asir en lo que es el desarrollo de esos conciertos. Porque es actor, es dramaturgo también, ha hecho obras de teatro. Entonces es una banda que, aunque los discos son muy muy buenos, merece mucho la pena tratar de verlos en directo. Ya que son unas experiencias inmersivas pocamente superadas por otras bandas. Si te gustan bandas como Fue el Fandango o La Casa Azul, estoy seguro que Mastodonte os encantará. La siguiente banda, Family, es una de las más complicadas de meter aquí, porque solo tuvieron un disco a principios de los 90, llamado Un Sopro en el Corazón. Family fue un proyecto que, como os digo, aunque solo sacaron un disco, sacaron varios EP's. Y estaba formado por Javier Aramburu, que es un diseñador gráfico, que ha hecho portadas, por ejemplo, para Los Planetas. La mítica portada de Super 8 de Los Planetas es suya. Y el músico Iñaki Komeko Ikochea, que también es un músico muy respetado aquí en España. Family, los críticos, lo incluyeron en lo que fue el llamado Sonido Donosti. Un solo disco, pero creo que deberían haber sacado más. Creo que debería haber tenido un poco más de proyección. Y si os gusta New Order, esa banda, Family, estoy seguro que os encantará. La última banda que os quiero recomendar son Los Saxos de Laberno. Es una de estas bandas que descubrí por casualidad. Lo descubrí el año pasado como teloneros de Iván Ferreiro. Los Saxos de Laberno, en su origen, año 2013, fue la banda de acompañamiento de otra banda llamada Inferno. Y no fue hasta el 2018 cuando se independizaron, formaron su propia banda, formaron su propia música y sacaron sus propios discos. Hacen soul, hacen funk, un poco de rhythm and blues. Es una banda que en directo es muy divertida, hace participar al público. Es una banda mayoritariamente de directo y os recomiendo mucho que la veáis. Si os gustaron bandas como Anahut o como Paraíso que os recomendé antes, estoy seguro que Los Saxos de Laberno también os encantarán. Y es aquí estas recomendaciones. Espero que os hayan gustado, espero que os hayan descubierto nuevas bandas. Quiero dar las gracias de nuevo a Mauricio por darme la oportunidad de participar en su canal. Y nos vemos pronto. Saludos. Y ahí están las recomendaciones de José, de bandas españolas que merecerían más reflector. Para ser honesto, de las bandas que mencionó, solamente conocí a tres. Conocí a Tundra, que de hecho es una banda de la cual creo que había mencionado, creo que Alberto, de Diversión con Vinilos en alguno de sus videos, y luego platicando con José en el grupo de WhatsApp de los miembros oficiales del lado B, recomendó esa banda. Y justamente tuve la oportunidad de hacer un viaje a España la semana pasada y me topé con ese disco, el Hex, que fue justamente el que él estaba recomendando. Tuve la oportunidad de topármelo y ya lo escuché y me pareció brutal. También conocí a Derby Motoretas Burrito Cachimba. Ya tenía un disco de ellos, que lo compré hace un par de años, el disco Hilo Negro. Y justamente en este viaje compré el disco nuevo que sacaron este año, que también pareció buenísimo. Y también conocí a Family, que es una de las bandas que conocí gracias a ustedes cuando salió el video de sus discos favoritos de habla hispana. Los discos que la comunidad del lado B seleccionó como los mejores discos de música de habla hispana. Y muchos votaron por el disco Un Sopro en el Corazón de Family. Y fue ahí cuando conocí a la banda y también en uno de los viajes que tuve la oportunidad de hacer, conseguí ese disco y también me parece fabuloso. Pero bueno, me quedo con la tarea de escuchar las otras bandas que recomendó José, porque se ve que están muy interesantes, se ve que están buenísimas. De hecho, en cuanto termine de grabar este video y de editarlo, me voy a echar un clavado y voy a escuchar los discos que recomendó, porque en verdad me parecieron recomendaciones interesantísimas. Ahora les toca a ustedes que nos platiquen que otras bandas españolas merecerían más reflector en su opinión. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos los Patreons y a todos los miembros oficiales del lado B. Un millón de gracias a todos por apoyar al canal. En verdad te los agradezco de todo corazón. Pero bueno, nada, me despido. Espero que les haya gustado el video. Si así ya saben que se vale darle like, también se vale compartirlo. Y si aún no lo han hecho, se vale suscribirse al canal. Cuídense y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias.